También podemos ir relacionando unas y otras, ¿de acuerdo? Generalmente es hasta el final, pero bueno, se me ha ocurrido ahora. Si juntamos la planificación y el desarrollo personal, nos sale el plan de vida. Es decir, qué queremos hacer en la vida, qué queremos ser de mayores, a qué queremos dedicarnos, qué es lo que nos gusta, ¿de acuerdo? Las cosas del entusiasmo, qué cosas nos entusiasman, el desarrollo personal, nuestros valores personales. Esto es muy importante, podéis ver otros vídeos que he hecho, valores personales. Bueno, aquí, personales. Es importante que esté todo junto, bueno, esto es más sencillo que con colores, ¿de acuerdo? Bueno, vamos recapitulando, tomar decisiones. Mira, aquí podemos poner ya, podemos sacar los pros y los contras de una decisión, como veremos en otros vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, a todos los niveles, a nivel de las emociones, del raciocinio, etc. Más cosas, creatividad, planificar, desarrollo personal. Bueno, el mafo mental también sirve simplemente como entrenamiento mental, es decir, entrenamiento mental. Muchas veces estamos pensando qué es lo que hacer, con pensamientos que incluso pueden llegar a ser obsesivos, vamos, mantengándonos todo el rato con lo mismo, por no saber el cerebro, nuestro cerebro, nuestra parte racional, demanda una actividad incesante, que se puede calmar a través de la meditación, de la respiración, yoga y demás. La cuestión es que, ya que el cerebro necesita un cierto entrenamiento, vamos a darle entrenamiento, vamos a darle comida, vamos a darle comida de la buena, con un entrenamiento mental. Vamos a hacer un mapa mental de un montón de cosas, de todas las cosas, de todo lo que nos gusta, de lo que nos interesa, de lo que no nos interesa, para darle más vida, ¿de acuerdo? Esto nos sirve para reforzar, ser más inteligentes, entretenimiento positivo.